Muy bien, ya estamos de vuelta de esta pequeña pausa comercial. Continuamos en multideportes, conociendo las diferentes disciplinas deportivas que existen en esta provincia de Inares, también en Talca. Y hoy día tenemos dos importantes invitadas para hablar del patinaje artístico. Estamos directamente asociados a lo que es el club de patinaje artístico Elite Skate. Vamos a contarles un poquito de la historia de este club de patinaje que es relativamente nuevo. Se formó en diciembre del año 2020, por lo cual gran parte de su tiempo de formación fue durante la pandemia. Este año 2022 volvieron a los entrenamientos y competencias a nivel nacional, por lo que han participado en varias ligas. El próximo año esperan inscribirse la Confederación de Patinaje. En su primer campeonato obtuvieron buenos resultados, por lo cual asistirán a la segunda fecha y la tercera se realizará en agosto en esta linda ciudad de Inares. En octubre participarán del Abierto Internacional de Patinaje, atención, en el país de Brasil, donde buscan asistir con una delegación de 21 a 30 deportistas que pertenecen a este hermoso club que están viendo en pantalla ahí. Lo que es directamente asociado al club de patinaje artístico Elite Skate. Y hoy día tenemos en el set de Multideportes a Verónica Sepúlveda, quien es presidenta del club, y Carola Guzmán, quien es apoderada del club de patinaje artístico Elite Skate, que están presentes hoy día acá en Multideportes para conversar, obviamente, sobre los objetivos, sobre los resultados que se han obtenido, sobre la creación, todo esto y más, acá en Multideportes. Así que le damos la bienvenida a Verónica y Carola por estar junto a nosotros. Bienvenidas. Hola, muchas gracias. Verónica, Carola, Club de Patinaje Artístico, estuvimos viendo imágenes, qué lindo lugar tienen, qué lindo lugar, de verdad es una bendición poder, obviamente, entrenar o prepararse directamente en un lugar así. Verónica, ¿cómo nace este club artístico Elite Skate y directamente cómo se forma? Acá ahora dicen que fue la pandemia, cuéntanos un poquito más. Bueno, la verdad que todas las cosas se fueron dando de a poco. El recinto donde nosotros entrenamos, propiedad de mi esposo y mía, iba a ser nuestro local comercial, la verdad, pero por la necesidad de tener un lugar donde nuestra hija entrenara, hicimos un piso, que después se puso a llover, tuvimos que hacer un techo y se fue conformando un calpón, después vimos que no había un espacio físico ni un club que satisfaciera sus necesidades y comenzamos a buscar a su entrenadora y aceptó venirse con nosotros y poco a poco ese calpón se convirtió en la pista que es ahora, que de a poquito ha ido siendo todo lo que nosotros veíamos como un gran sueño. Les tenemos un lugar acogedor, con áreas verdes, con luces para cuando ellas hacen sus shows, se sientan más cómodas. Entonces, fue un tema de mucho trabajo y mucho tiempo, o sea, esto no se formó en un año ni el 2020 cuando iniciamos con el club, fue mucho antes, trabajo de fácil unos tres años. Perfecto, perfecto. ¿Se imaginaron, tú recién me contabas, que iba a ser un negocio familiar y terminó siendo un lugar de entrenamiento? ¿Te imaginaste en el futuro o de alguna forma apareció de tal forma que ustedes los fueron abrazando y los fueron transformando en el club? La verdad que nunca nos imaginamos que íbamos a llegar a conformar un club de patinaje porque es un desafío y es un trabajo que es gratuito. Uno lo hace por amor, por amor a sus hijas primero, por amor a mi hija que ella quería buscar un futuro mejor en el patinaje y después por amor a todas las niñas que van llegando y uno se acostumbra a verlas todos los días porque nuestras niñas entrenan cuatro días a la semana y una semana al mes, cinco días porque viene un entrenador argentino a hacerles clases. Perfecto, aquí tú Carola, bueno, también bienvenida a nuestro programa, tú eres apoderada directamente. ¿En qué momento te diste cuenta que tu pequeña hija tenía los dotes, ella te lo demostró, de lo que el patinaje artístico o tú dijiste tú tienes que dedicarte al patinaje artístico? ¿Cómo fue? La verdad es que, bueno, Antonia es mi hija, Antonia Lambert, ella empezó con el patín hace bastantes años atrás, empezó cuando tenía tres años. Bueno, fue como, había patines en la casa, le gustó deslizarse, en ese tiempo, hablamos del 2017 más o menos, no había escuelas de patinaje, entonces nosotros encontramos una escuela de patinaje en la cual ingresamos y ella aprendió a patinar y estuvimos alrededor de seis meses patinando. Le gustó, en algún minuto entró al colegio, ya no quiso seguir y este año, bueno, yo a Verónica tengo apoderada, conocí a gente que había visto sus presentaciones, había visto su escuela, yo de verdad desconocía donde trabajaban y me comuniqué, encontré una disciplina bonita que destaca como el dominio escénico de las niñas y les saca la belleza y el tema del patín yo lo encuentro un departe bastante completo. Y Antonia, de verdad que cuando se lo expuse, me dijo, sí, me gustaría volver a patinar. Bueno, durante el tema de la pandemia, nosotros siempre, yo buscando alternativas de hacer deporte, estuvimos haciendo gimnasia, gimnasia artística, siempre buscando, fomentando el deporte, que es lo que a mis hijos les gusta, entonces, no, nunca fue como, esto me gustó para ti, buscábamos, buscábamos, buscábamos y estábamos en ese proceso cuando llegamos al Elite Skate. O sea, fue como yo le hablé a Vero y Vero me contestó y enganchamos. El compromiso era grande, o sea, y de verdad, yo cuando me habló, me dijo, yo necesito una reunión contigo, ya, juntémonos. Cuando me lo planteó fue como que, ya, sí, pero a medida que han pasado los días, tú te das cuenta que efectivamente es un club de patinaje que te acoge, te acoge. Yo me he sentido súper acogida por las apoderadas, por las Vero, por la profesora y el compromiso es alto, es el compromiso alto. Mi hija está en tercero básico y requiere disciplina en el colegio, disciplina en el patín, entonces es un trabajo que estamos haciendo nosotros y formando futuras deportistas. Ahora mi hija está súper motivada con ir a competir, llevamos, nosotros empezamos en marzo, marzo, abril, mayo y ya llevamos tres meses y vamos a ir a competir a Concon y después tenemos el desafío de hacer el campeonato con Linares y después en octubre, si Dios quiere, volar, tenemos los pasajes, o sea, todavía no tenemos los pasajes, estamos trabajando con los pasajes que Linares nos conozca y poder llegar a Brasil, poder llegar a Brasil si Dios quiere y dar lo mejor de las niñas, que en este tiempo con el trabajo árduo que hacemos con la profesora y con todos los entrenadores que cuenta el club, que son varios y de alto nivel, entonces hemos ido trabajando y hemos ido avanzando rápido. Perfecto. Uno lo nota, o sea, estamos haciendo coreografías ahora, entonces, y efectivamente las niñas van adquiriendo rápidamente el dominio del patín, con hora y media, tres veces a la semana más, danza y una vez al mes. Exactamente. Veo, qué importante lo que tú dices, Carola, de alguna forma el apoyo de las familias, sobre todo para las más chiquititas, que de alguna forma ese apoyo constante para poder, de alguna forma, primero dirigirlas hacia un lugar que ellas se sientan cómodas y segundo, como familia, ustedes seguir potenciando lo que ellas aman, que es el patinaje. Es súper importante eso y de alguna forma nosotros lo que vamos a hablar, obviamente, es esa posibilidad también de tener el apoyo constante para poder seguir manteniendo resultados a corto, largo, mediano, corto y largo plazo, porque de alguna forma ustedes quieren viajar, quieren llegar a Brasil, para eso necesitan recursos, que los recursos, todos sabemos que muchas veces son escasos, ahora con todo este tema nacional que estamos viendo, la inflación, que todo estuvo, está mucho más caro, la benzina está por los cielos, etcétera, etcétera. Todo se encarece y por ende, obviamente, ustedes como parte de este Club de Patineje Artístico, quieren lograr, obviamente, con los resultados que ya están manteniendo. Eso mismo, los resultados, te pregunto a ti, Verónica, ¿cuáles han sido los resultados que ha logrado este Club de Patineje? Bueno, la verdad que nuestro primer campeonato nos fue excelente, las chicas obtuvieron un medallero, pero impresionante, muchos primeros lugares. Fuimos, en esa ocasión fuimos con 21 deportistas y todas subieron al podio, no hubo ninguna que se quedara abajo y, bueno, para ser primera experiencia, para muchas, nos vinimos con el corazón llenito con la entrenadora, porque en realidad aquí hay que aplaudir el trabajo de ella. Claro. Se entrega por completo, ella no es entrenadora a tiempo completo, ella tiene su trabajo extra, pero ama tanto el patín que eso se refleja y las niñas son un espejo de eso. Se refleja los resultados. Exacto, son disciplinadas, son trabajadoras. De hecho, eso es lo que cuesta un poco de mantener a algunas deportistas que piensan que van a la pista a jugar, a compartir. Claro, se da para compartir en ciertos espacios, pero el espacio de entrenamiento es trabajo, trabajo, trabajo. Y trabajar así casi toda la semana, no todas las niñas lo soportan. Bueno, y niños, la verdad que todavía no tenemos el gusto de tener deportistas varones, pero siempre está abierta la posibilidad. Perfecto, sabemos Verónica que ustedes, de alguna forma, más allá que sean un club relativamente nuevo, están logrando resultados. Eso ya, de alguna forma, las confirma ustedes como organización. Es muy difícil, de alguna forma, sopesar esa responsabilidad que ustedes tienen con una gran cantidad de niñas y lo que conlleva los papás que están detrás, que de alguna forma reflejan toda esa responsabilidad en ustedes, sobre todo por el tema directamente asociado a estos viajes, sobre todo estamos hablando de un viaje a Brasil. Obviamente, todo eso conlleva directamente, no solamente esa responsabilidad, sino también un objetivo claro que es lograr resultados. De alguna forma, ustedes en el momento que quisieron crear este club, ¿pensaron que iban a lograr tan rápido estos buenos resultados? Yo creo que ese es el punto. Siempre creímos que nuestras deportistas iban a alcanzar un buen nivel. Tan rápido, eso nos llevó como por sorpresa. Y yo creo que eso es el resultado del trabajo duro, nada más como te comentaba, y de estar ahí, del compromiso. Como te decía Carola, yo soy una presidenta que, bueno, lamentablemente por el momento no podemos recibir más niñas porque tenemos cupos llenos, como te comentaba, nuestra entrenadora. Y hay ofertas también asociadas con eso. Pero no, es que básicamente porque en pista, 15 niñas por las que se trabajan, ya son muchas. Ah, ok, muy bien. Entonces, tú no puedes tener muchas niñas en una pista porque no vas a lograr objetivos. La entrenadora no puede tener sus ojos puestos en todas y ellas no van a avanzar, porque lamentablemente son niñas y ellas funcionan a medida que va alguien controlando su evolución. En la mayoría de los casos, las más grandes, que ya están acostumbradas a la disciplina, el entrenamiento, no sufren tanto con eso, pero las pequeñitas tiene que haber alguien ahí constantemente mirándolas. Pero bueno, volviendo al tema, cuando alguien ingresa, como te decía Carola, yo la cito y converso seriamente con las mamás porque yo sé que ellas no se imaginan el grado de compromiso que tienen que tener para esto. El viaje a Brasil, si bien nosotros confiamos que vamos a tener apoyo municipal, el resto es trabajo y no es poco del resto y estamos hablando solo de pasajes de deportistas y como son todas pequeñas, ninguna puede ir sola, así como que Carola me dijera lleva a mi hija y cuídala. O sea, son cinco días de campeonato allá, diferentes modalidades en las que queremos tratar de competir en la mayor cantidad posible porque también son experiencias que van ganando, no vamos a ir a Brasil a competir en una sola modalidad. Claro, entonces todo eso juega para que las cosas vayan resultando. Perfecto. Carola, tú como apoderada de alguna forma, al elegir el patinaje artístico y al elegir en este caso el skate, de alguna forma, ¿te imaginaste de tener esta posibilidad cierta de que en un futuro podrían salir del país? Porque cuando uno dice salir del país, lograr objetivos y salir del país para cualquier deportista es tremendo porque de alguna forma estás internacionalizando una carrera. Para ti como apoderada, ¿qué importante obviamente significa esto para ustedes de poder obviamente salir del país, llegar a Brasil y representar a Linares y a la región del Mable, que no es menor? O sea, mira, la verdad es que cuando yo, cuando ingresamos, no estaban nuestros planes, no estaba, o sea, no figuraba. O sea, nosotros ya vamos a patinar, hacemos rutinas bonitas, se presentó la oportunidad, el primer campeonato que tuvieron las niñas en Viña, pero estábamos muy recientes, entonces no contábamos ni con la experiencia ni con el requisito mínimo de poder a Fiji. Entonces después salió el que tenemos ahora en dos semanas más que en Concon, pero cuando surgió, previo a la posibilidad de poder viajar a Brasil, fue como, claro, una ilusión grande y como tú dices bien, externalizar el patinaje artístico y probablemente quizás dedicarse a, no sé si profesionalmente, uno nunca sabe. Así como creció Elite Skate en pañales y empezó de a poco, efectivamente alguna vez la Antonia me planteó, ella quería dedicarse al deporte. Entonces, y el tema del patín conjugó perfecto para que internacionalizar el patín y representar a Chile. Entonces, efectivamente, no estaban nuestros planes, no figuraba y es un orgullo, un orgullo, un orgullo cumplir con las expectativas, que eso es lo otro, cumplir con las expectativas que tiene la entrenadora, que tiene Vero como presidente del club también, tanto, porque es un logro para ella, para, o sea, igual la encuentro admirable, el amor tan grande y el apoyo, el apoyo, o sea, el apoyo tácito ahí de que estar siempre detrás de las niñas y el amor tan grande para montar una pista de patinaje y jugársela, jugársela y por todas las niñas y por todas las niñas que al final tú te das cuenta que nosotros llevando tan poquito tiempo es una familia y eso yo lo he dicho muchas veces, que a mí me llama la atención, es como que todo es una familia y es rico llegar y tener tu lugar, es como casi, bueno, tu casa, el colegio tu segunda casa y el patín tu tercera casa. Exactamente. Entonces, está de casa en casa. Exactamente. No, qué genial de alguna forma. Vamos entendiendo acá en Multideportes un poco desde cómo nace, en este caso, un club de patinaje con todas las ganas, con este cambio de pensar en un negocio directamente asociado y transformarlo directamente en un club de patinaje y eso se está logrando a nivel de resultados, pero lamentablemente quizás, y de alguna forma lo vamos a determinar así, está la falta de apoyo, que es necesario de repente para lograr lo que ellas tienen como objetivo, que poder llegar a Brasil. Esta falta de apoyo quizás se trasciende directamente quizás a la desinformación, lamentablemente y una de las cosas que siempre nosotros hablamos, que la desinformación está en boca de todos, falta más información, falta más discusión de las diferentes actividades deportivas que existen acá en Linares, porque no solamente es deporte Linares, no solamente es el rugby o el tenis, sino que también hay disciplinas deportivas como es el patinaje que necesitan del apoyo necesario para obviamente representar a Linares, no solamente se representa al club de patinaje que hoy día está con nosotros, sino que se representa a una comuna completa y a una región también. Entonces, de alguna forma estamos, lo que estamos contando acá y lo que estamos haciendo junto a ellas es poder darle a conocer primero lo que es el patinaje artístico y luego obviamente abrir esos ojos que es necesario abrir de parte de las autoridades locales para poder obviamente generar el apoyo necesario para que ellas puedan lograr obviamente los resultados. Se lograron resultados muy buenos y ellas lo dijeron. Casi todas estuvieron arriba en el podio y eso es obviamente estar diciendo algo a Linares que aquí, sí, aquí en Linares están creando campeonas para el futuro. Por lo tanto, obviamente necesitamos del apoyo de lo que es los gobiernos locales, las municipalidades. Por eso mismo, se va a hacer acá en la ciudad de Linares en agosto una segunda fecha. ¿De qué se trata eso? Tercera fecha. Tercera fecha. Nosotros participamos de esta liga que se llama CIRFA, que es un circuito de campeonatos pero es de la zona centro. Perfecto. Ellos son de Viña del Mar y recorren todos esos sectores. Bueno, gente de toda la quinta región, también de Santiago, pero esta vez se abrió y no tienen la posibilidad de tener una fecha acá. También un poco con el objetivo de juntar recursos para nuestras niñas. Como tú bien decías, siempre los recursos son súper importantes y nosotros debemos dar las gracias que hemos tenido el apoyo municipal. Don Mario nos fue a conocer a nuestra pista, lo que nos llenó de orgullo. Nuestras niñas estaban felices. Fue nuestra gala con sus hijos. Nosotros en la gala que hicimos el año pasado tratamos de ponerle todo el corazón. Hicieron las niñas lo que más les gustaba, películas infantiles. Entonces fue una instancia muy entretenida, familiarmente hablando. Y de hecho, a nosotros nos encantaría poder llegar a más gente que conociera el deporte. Exacto. Que no es solo ver a la niña haciendo un salto. El deporte no es lo que usted ve en el entrenamiento. El deporte es lo que ellas muestran finalmente armado como una coreografía. Y que si bien hacer el salto, el trompo, el traveling, todo lo que conlleva una coreografía, cuando está armado, hay magia. Porque ahí es donde tienen que aplicar todo. Tienen que aplicar el trabajo físico que han hecho para resistir una coreografía de peso. Tienen que aplicar danza, tienen que aplicar flexibilidad, expresión corporal y la habilidad de los patines. Por eso Carola lo dijo muy bien. El patinaje es un deporte muy completo. Las niñas tienen que prepararse en todos los ámbitos para poder demostrar al final en sus coreografías lo que han aprendido. Me imagino, tienen que ser tanto físico y yo creo que mental prepararse directamente para poder lograr el objetivo claro que es generar, en este caso, como tú bien decías, una mancomunión en un equipo de patinadoras para lograr lo que tú dices, la magia necesaria. Y así poder generar eso tan bello que uno espera ver en el patinaje artístico. Lo se denomina patinaje artístico porque al final es un arte. Es un arte que conlleva no solamente una patinadora, sino que es un grupo que hacen esta magia que tú bien nos comentas. ¿Dónde va a ser esa tercera fecha en Linares? ¿En qué lugar se va a hacerlo? Hemos estado en conversaciones con la municipalidad. Don Michael Concha nos ha dado un apoyo espectacular. Don Víctor Campo, encargado de deporte, pero ha sido un 7 con nosotros para ver la posibilidad de hacerlo en el gimnasio de Don Asignome, que fue el mismo lugar donde hicimos nuestra gala. Bueno, nosotros igual se nos había dado la oportunidad de trabajar en el gimnasio municipal, pero no es el más apropiado porque su piso succiona, digámoslo así, las ruedas. Nosotros probamos todas las ruedas que tenemos porque la verdad que la rueda del patín va dependiendo del piso donde ya se deslicen con mayor y menor agarre. Pero en el piso del gimnasio ninguna posibilidad, no se puede. Y en el Asignome encontramos una muy buena opción, es un gimnasio muy bonito, claro. Bueno, ahí están viendo imágenes del campeonato donde fueron nuestras peques. El Asignome es un gimnasio con muy buenas características. Sí tiene poco aforo porque es más pequeñito, pero es muy lindo para realizar el patinaje. ¿Y ese día de lo que es esta fecha, es un solo día? Un solo día, sí. Porque la verdad apelamos un poco a un tema de cansancio, de hacer los campeonatos en dos días. Las niñas al segundo día ya están muy agotadas, entonces así el día de adrenalina es completo, uno se ajusta un poco más a los horarios, trata de ser responsable con eso, pero sale en un día y al otro día ya las niñas pueden descansar y retomar sus días habituales, los días lunes, que todas tienen su carga escolar. Exactamente, cumplir con las responsabilidades que de alguna forma te imponen el sistema. Bueno, Carola, de alguna forma, su hija, ¿qué es lo que más le gusta del patino le cuenta a usted? ¿Qué es lo que más le agrada, qué es lo que más le apasiona? De dedicarse a esto a nivel personal, obviamente, como ella parte de este club de patinaje. La verdad es que le gusta deslizarse, subirse a los patines, cuando de repente han habido días que por X motivo, o sea, hemos tratado de ser súper constantes, las veces que hemos podido faltar ha sido netamente un tema médico, pero subirse a los patines me dice que está de menos los patines, el compartir, todo lo que la magia que dice Vero, claro, la magia se ve reflejada en una coreografía al final, pero el hecho de observar su avance en tan poquito tiempo, siento yo, que claro, tan pequeña no es, tiene 8 años mi hija, pero sí la constancia y el avance que se va notando en el poco tiempo que yo hago. Eso yo creo que es lo que más nos motiva. Y ver que efectivamente, o sea, como partimos hace 3 meses atrás y lo que hemos conseguido en este tiempo. Eso es su motivación personal. Y quiero ir al patín y me quiero subir a mis patines y en la casa al principio estábamos patinando, ahora por un tema, claro, efectivamente de carga académica, llegamos a la casa, nos comemos ropa y salimos otro día de nuevo a la pista. De hecho ayer, bueno, estamos armando coreografía, llegamos a las 9 de la noche, pero ella feliz, feliz. O sea, el otro día sabemos que tenemos el compromiso de la tarde temprano ir al colegio, pero no, no, es eso más que nada, es el avance, el avance y lo lindo que se ve. O sea, lo lindo es algo estético, pero la superación personal, ¿qué significa? Pero a nivel tú como más apoderada, cuando tú ves a tu hija ahí en un rodar directamente de la pista, ¿qué sientes tú a nivel personal? Yo me siento súper contenta porque la veo a ella contenta, la veo feliz. Perfecto. La veo que está desarrollando todo su potencial. Perfecto. Es más que nada por eso, porque ella sabe que en poquito tiempo ha ido consiguiendo cosas, entonces, y se motiva, se motiva más, día a día se va motivando, entonces sabe que su objetivo hoy día, su objetivo claro es, claro, a corto plazo es ir a Concon, la siguiente, después, entonces en poquito tiempo, Concon, Linares y después Brasil, si yo creo. Perfecto. Para ti, Carola, es importante el apoyo de la familia para... Es sumamente importante, o sea, es el pilar fundamental, o sea, está el pilar de la familia, Dios por otro lado, y la escuela de patinaje, o sea, en tres. Perfecto. Porque no había, creo que escuelas de patinaje artístico, no lo había, no existía, entonces, de alguna forma, ver a estas nuevas generaciones, generar un objetivo, que es lo más importante, sobre todo para los hijos de uno, generarle objetivo y luchar por ese objetivo, de alguna forma, mentalizarlo en eso, y de alguna forma, que ustedes como presidente, den ese empujoncito, que también, obviamente, le da a su entrenadora, que es la parte importante de esto, que las prepara tanto físicamente como mentalmente, para lograr este objetivo, obviamente, es súper importante. Y vamos a ir directamente a lo que es, este, Abierto Internacional de Patinaje en Brasil, ¿cuándo va a ser? Sabemos que en octubre, ¿hay una fecha ya indicada para eso? En octubre, en la ciudad de Capagoda, Cárdeno. Perfecto. Queda poquito tiempo, de alguna forma, el tiempo pasa muy rápido, y de repente, cuando uno se deja estar, no se da ni cuenta, y está, obviamente, ya en esa fecha, ¿ustedes ya se están preparando, están organizando lo necesario para obtener los recursos? Por supuesto, la verdad que también ese era uno de los objetivos de venir a conversar contigo, dar a conocer que, bueno, si nos ven por ahí, en distintas actividades, haciendo ventas de cositas ricas, que, bueno, que eso es lo que más podemos hacer con las mamás, la verdad. Se acerquen, vamos a estar siempre con un logo, con nuestro pendón y todo, para que nos descubran. De hecho, este sábado, vamos a estar en un gran evento 4x4 que va a dar en Constitución. Vamos a estar ahí, vendiendo para nuestras niñas, esperando que nos vaya muy bien, y con todas las ganas, no más, porque, en definitiva, cuando tú tienes ganas de hacer cosas, lo logras. O sea, de una u otra manera, tú cumples igual el objetivo. Si tú no tienes ganas, cero posibilidades. Pero, ¿cómo se llama? Así como nuestras niñas lo dan todo en sus entrenamientos, trabajan, son disciplinadas, nosotras, como apoderadas, ponemos lo nuestro trabajando por fuera y tratando de hacer que todo resulte. Perfecto. Perfecto. ¿Son una dilagación de cuántas personas las que vivían ahora sí? Hasta el momento, 21 niñas. 21 niñas. Sí. Y eso, obviamente, acompañado... Por dos. Claro, por un apoderado, no pueden ir solitas. Bueno, en realidad tenemos dos casos de pequeñas que, bueno, que son grandes, ya tienen 15, que a lo mejor van a ir acompañando a un apoderado por distintos motivos familiares. Pero la verdad que, como te decía uno, cuando llegan las niñas a la pista, tú ya las pasas por la libreta, ellas son tuyas. Uno comparte ese apego de mamá con las que, de repente, sus papás no pueden estar, pero no porque no quieran, sino que por distintos motivos no pueden estar. Exactamente. Sí, y se lo dinamico, son delegación de 21, de 30 deportistas que pertenecen al club y que de alguna forma tienen un costo. Y este costo es, pensando en viajar a Brasil, es un costo que obviamente es en dinero que es mucho. Y que de alguna forma, creemos que la municipalidad ya va a generar cierto grado de apoyo, que esperamos que sea así, obviamente, esperamos que sea así. Y está el otro apoyo asociado a las actividades que ustedes van a ir organizando con el tiempo, ya sea venta de lo que ustedes me dicen, de cositas ricas, pero también está, evidentemente, el apoyo a través de lo que queremos hacer nosotros, que es como medio de comunicación, generar toda la difusión necesaria para que ustedes puedan lograr su objetivo que quieran, obviamente, cumplir, que es poder llegar a este abierto internacional en Brasil. Y desde ahí, obviamente, nosotros hacemos el llamado como Multideportes a toda la gente que quiera cooperar con ustedes. De alguna forma, si alguien lo quiere hacer, de forma, ya sea de algún tipo de depósito, obviamente, pueden contactarse con ustedes si existe algún perfecto. Claro, que siempre usamos como ese medio, ese conducto, porque así queda un registro y todo, y todos los papás pueden estar al tanto de la información. Así que, mayormente, por nuestro Instagram. Bueno, estamos con nuestro GC abajo, están adotando los diferentes canales Instagram, arroba Elite Skate Club, Facebook, Club de Patinaje, Artístico es Elite Skate y correo eliteskatelinares.com. De esas tres formas, se pueden contactar con ellas para, obviamente, si usted quiere aportar, que sería lo ideal, le puede aportar, ayudar directamente con Luquitas para poder generar este objetivo, que es un objetivo que no solamente demanda a ellas como club de patinaje, sino que usted va a estar apoyando al crecer del Inara a nivel deportivo, porque esa es la idea, es poder apoyar directamente a un club que tiene todas las ganas de ir creciendo, que tiene todas las ganas de generar este objetivo necesario para sus competidoras. Ya lo dijeron ellas, lograron muy buenos resultados, van a seguir logrando con esto lo que se viene en Linares próximamente. Si usted no los conoce, si usted directamente no sabe lo que es el patinaje, lo invitamos para, en este mes de agosto, acá en la ciudad de Linares, sí, acá en la ciudad de Linares, ellos van a hacer, en este caso, la tercera fecha y ahí usted también lo va a poder conocer. Y lo más seguro, ustedes ese día van a tener también algún tipo de veía para, obviamente, seguir generando las luquitas necesarias para poder viajar este año a lo que es el Internacional de Patinaje en Brasil. De alguna forma, sabemos que es complicado, es complicado en cierto sentido, pero nada es imposible. Exacto. Así que yo creo que las ganas están y no se han acabado nunca. Requiere trabajo nomás. Mientras las niñas estén ahí y quieran, nosotros como papás vamos a estar ahí también apoyándolas en todo lo que necesiten. Perfecto. Benoita, esa es su cámara para que usted haga un llamado a toda la gente, obviamente, que quiera apoyar, que quiera de alguna forma dar ese empujoncito necesario para que el patinaje pueda llegar a ese gran objetivo que es ir a Brasil. Muchas gracias. Ya se me puso complicado. Bueno, hago la invitación a todas las personas que quieran apoyarnos de una u otra manera, también a los que nos quieran conocer. El patinaje artístico es un deporte hermoso y que tiene muy poca vitrina. No sé si en algún minuto hay algún colegio, algún jardín infantil que tenga espacios como para nosotros poder llevar a nuestras deportistas. Nosotros nos acomodamos y se lo presentamos. ¿Por qué? Porque hay que hacer crecer el deporte, ya sea aquí en Linares, en Chile, en competencias nacionales y de manera internacional, de la manera que sea, es igual de válida. Nuestras niñas van a ir igual de felices a cualquier lugar a presentar lo que ellas hacen porque, finalmente, ellas aman lo que hacen. Y no importa el lugar, solo mostrar su deporte ya las hace felices. Así que los invito a conocernos, a visitar nuestro Instagram. Ahí yo subo mucha información. Siempre estoy, mes a mes, mostrando el trabajo de nuestras niñas, sus avances, que es lo que nos llegan a orgullo. Y, como dice Carola, es su desafío. Ellas no compiten, a lo mejor con los clubes en los campeonatos, ellas compiten con ellas mismas. De subir su nivel, de avanzar. Tenemos niñas que ya están haciendo saltos dobles, trompos, composiciones. O sea, nosotros estamos muy orgullosas del trabajo y del avance de todas nuestras niñas. Así que, si nos quieren conocer, están nuestras redes sociales, está nuestra pista abierta también, si en algún momento alguien nos quisiera ver. Y, bueno, si llega alguna auspiciadora, alguna empresa local que quiera trabajar con nosotros, igual queremos dar las gracias a las Termas de Quina Mávida, que nos ayudó con una polerita institucional para que las mamás puedan trabajar y verse como ordenaditas y representadas por su club. Así que, les damos las gracias por creer. No, súper. Por creer en nuestro trabajo. Súper. Y, Carola, también, de alguna forma, das a conocer tu experiencia, das a conocer tu vida directamente asociada a tu chiquitita, que de alguna forma tiene todo el empuje, todas las ganas de salir adelante. Y, también, tu mensaje para todas las mamitas que, de alguna forma, crean en sus hijos. Y, sobre todo, crean directamente en lo que a deporte se trata y puedan seguirlo apoyando, porque, de repente, es muy difícil, pero, de alguna forma, se dan los resultados con el tiempo. También, un mensaje para ellos. Bueno, más que nada, reiterar el mensaje que envía Vero, de que nos vayan a conocer y que está abierta la posibilidad de que Linares conozca el patín y nuestra escuela. Y, más que nada, no sé, hacerle un llamado a los papás, a las mamás, que, efectivamente, nuestros hijos creamos siempre en nuestros hijos. Ellos tienen potencial. Lo importante es buscar. Para mí no fue fácil llegar al patín. O sea, recorrí, recorrí, hicimos harto deporte durante el verano. Buscamos, buscamos y, efectivamente, encontramos nuestro lugar. Cada niño es un mundo. Cada niño... Entonces, hay que buscar, hay que buscar y ver dónde está el potencial de nuestros hijos. Y fomentarlos. Apoyarlos. Bueno, básicamente, siempre dentro de nuestras posibilidades y dentro de qué es lo que es nuestra economía. O sea, por eso, aquí estamos acá. Va a ser un llamado a la provincia de Linares y que nos apoye. Nos apoye. Estamos en este minuto, a corto plazo, tenemos una rifa. Hay niñas vendiendo rifa. Entonces, estamos generando. Estamos generando recursos. Estamos trabajando. Y, como dice Vero, nos van a ver en algunas actividades. Y, en lo que sea, vamos a estar ahí trabajando por nuestras niñas para lograr nuestros objetivos. Eso. Verónica Sepúlveda, presidente del Club de Patinaje Artístico Elite Skate. Y, Carola Gombana, poderada del Club de Patinaje Artístico también Elite Skate, presente hoy día en Multideportes, dando a conocer todo lo que tenga que ver directamente con el patinaje artístico y cómo ellas tienen como una misión directamente asociada a poder llegar a Brasil. Y vas a ser así. Estoy por seguro que así va a ser. Y, obviamente, vamos a estar informando en ese momento en que ellas logren todos esos resultados esperados en ese lindo país. Así que le agradecemos por estar acá. Cuenten con todo lo que es Canal Planita Multicom, no solamente con el área de deporte, sino con todos los programas, obviamente, para que rifa, que tengan chiquillas, cualquier cosa. Cuenten con nosotros la difusión, porque para eso nosotros existimos acá, que es para apoyar directamente lo que es la difusión y promoción de las actividades locales de acá de Linares y de la provincia también. Así que cuenten con nosotros también para cualquier cosita. Muchas gracias. Quedan cordialmente invitados a nuestra pista también para que vean a nuestras niñas en acción el trabajo que realizan y se sientan tan orgullosos como nosotros de sus avances. No, muchas gracias. Sí, vamos a tener conversaciones con eso porque próximamente vamos a hacer todo lo posible para estar en ese lugar y darle a conocer a toda la provincia de Linares lo que es el patinaje artístico a través del club de patinaje Elite Skate. Así que ojo con eso que en un tiempecito, en poco tiempo, yo creo, que les vamos a ayudar a conocer ese lindo lugar. Por lo mismo, nosotros en este momento entonces nos despedimos de una nueva edición de Multideporte. Que estén muy bien, que pasen una muy buena noche y la próxima semana seguimos dando a conocer más del deporte local, el deporte asociado, que es vida directamente, el deporte es vida. Así que tengan una muy buena noche. Multideporte.